A ustedes se les paga el pueblo dominicano, estos hombres y mujeres que están aquí, somos parte de quienes acabamos de tener su trabajo, de nuestros gozos, de nuestras lágrimas, el dinero que a ustedes se les paga cada vez. Nosotros estamos aquí, no por odio, sino por nacimiento, estamos aquí porque el pueblo dominicano tiene necesidades de salud, porque nuestras enfermeras, nuestro personal administrativo, nuestro personal médico, nuestro personal para médicos, requiere garantías, garantías no solamente de salario, sino también de seguridad, de seguridad, que estos servicios médicos que paga el pueblo dominicano se les brinden a los dominicanos un dinero, a los dominicanos un dinero, a los dominicanos pobres, a las dominicanas por corrientes, a las dominicanas necesitadas, porque este país es de los dominicanos, para los dominicanos. La dirección, oigan, 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 la dirección de estos hospitales, porque yo les voy a decir que ellos no van a paralizar, que ellos no pueden parar, que el hospital siga abierto a los haitianos. Si ustedes ven la consulta externa, ustedes van a encontrar que más de un 60% de ese personal que viene a buscar servicio es haitianos. Hay haitianos que no quieren ir por el México, que ponen en peligro a nuestras enfermeras, a nuestro personal para médicos que ha reformado. Y están gastando el dinero que les toca a ustedes, a sus hijos, a su salario, lo están gastando en Haití. Y no lo permitan, no lo vamos a permitir. Nosotros, la mesa nacionalista, está aquí no por odio, no por odio, no por racismo. Estamos aquí porque nuestro país se está perdiendo y tenemos que salvar nuestro país. Ustedes y nosotros, que son dominicanos y dominicanos, este país es nuestro y tenemos que defendernos. Y les llamo a todas a reflexionar, a pensar, a exigir las comunidades que ustedes reclaman y deben insistir en que los haitianos deben cesar de sus servicios aquí. No mato a los clientes, le aceptamos cuotas, le aceptamos ningún encubrimiento para que las haitianas estén como están haciendo ahora, ocupando este hospital. Muchas gracias. Gracias.